¡Que loco peñita! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos novedades muy pero que muy frescas Y es que tenemos anunciado un nuevo mantenimiento Este nuevo mantenimiento nos debería de traer la broma, por así decirlo, de April Fool Aparte de también traernos el evento de Legend Road de el Papu Goku Youth ¿Vale? Para que así podamos subirlo a 7 estrellas Y la semana que viene, ¿vale? Para el día 8 Vamos a empezar a hacerle el Zenkai Pues bien, vamos a comentar también un poquito las noticias sobre el Master Pack número 4 O posible Master Pack número 4 Que yo creo que va a quedar, que queda bastante para que nos lo pongan in-game Pero como ya sabéis, el Master Pack número 3 chavales está a puntito de irse Al menos el banner de Summon, ¿vale? Así que vamos a chequear un poquito pues como debería de ser ese Master Pack número 4 Hipotéticamente Y sobre todo vamos a hacernos una pequeña idea de la fecha Cuando debería de salir y todo eso, ¿vale? Así que nada, como siempre chavales ya sabéis que se os gustan este tipo de vídeos Y además pues apoyarnos ahí con un buen like, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Legends Aquí en el canal Entonces, lo primero que vamos a comentar de todo, ¿vale? Es el tema del mantenimiento, ¿vale? Como veis tenemos un mantenimiento donde nos van a hacer un mantenimiento de las Summons Y nada más, nada más Ni tienda, ni nada por el estilo Por lo tanto sabemos que va a ser un banner Que bueno, que directamente pues o bien va a desaparecer Como puede ser el tema del Master Pack número 4 O bien va a ser un banner como tuvimos el año pasado en plan coña ¿Por qué tengo puesto ahí a la derecha al Napa? Pues bien, chavales Esto es lo que tuvimos el año pasado, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que se vea bien Esto es lo que tuvimos el año pasado para el April Fool, ¿vale? Como veis para el día 1 del 4, ¿vale? Para el 1 de abril tuvimos el banner del Napa Every Day Que yo creo que realmente fue bastante, bastante, bastante gracioso el asunto A mí personalmente me ha ido bastante gracia Y bueno, y el banner pues fue simplemente pues una coña, ¿no? Conseguir los tickets para tirarle un banner donde solo podían salir Napa Y donde solo podían salir Saibaman Entonces, este año no sabemos cómo va a ser ¿Será un banner de Zenkai del propio Napa o algo así por el estilo? Estaría bastante, bastante guay Simplemente por seguir un poquito, ¿no? El rollo de la celebración anterior O también podría ser pues una cosa totalmente nueva, ¿no? Entonces, eso saldremos de duda mañana Para eso yo creo que es el mantenimiento que tenemos ahora mismo programado Y aparte de eso pues lo que nos va a llegar va a ser el evento del Legend Road de Goku Para así poderlo subir a 6 estrellas Y para que así el día 8 de abril tengamos la oportunidad de empezar a hacerle el Zenkai, ¿vale? Entonces, vamos a tirar primeramente las singles de... las singles diarias, ¿vale? A ver si tenemos algo de suerte Y mojamos aquí a Broly, por favor No quiero a Super Bellito, solo quiero a Broly Pero bueno, parece ser que no va a salir Y vamos a hablar un poquito todo este asunto del Master Pack número 4, ¿vale? Porque es que hay mucha gente que me está preguntando por Twitter, ¿vale? Muchísima gente que me está preguntando si lo van a meter ya Si no lo van a meter ya Si no sé qué, no sé cuánto Hostias, nos han dado un ticket hoy Y me quedo ahí un poco cojo Qué lástima Eh... y bueno Yo personalmente creo que no nos van a poner el Master Pack número 4 ya mañana, ¿vale? Y ojalá, ¿vale? Ojalá Pues así porque... Porque según los cálculos que yo tengo ahí hecho Que ahora lo vais a ver El Master Pack número 4 debería ser ultra potente, ¿vale? O sea, el Master Pack número 4 Eh... como ya sabéis estos... estos... estos banners Son una recopilación De... eh... de... de Ultra Space Time Summon, ¿vale? Y esos banners pues últimamente han venido exageradamente fuertes, ¿no? Hemos tenido todo el tema de las movies... de movies y todo ese rollo Entonces, como veis, el Master Pack número 3 Por piedras, ¿vale? Por cristales, llamarlo como queráis, ¿vale? Eh... como veis esto no tiene fecha de... de caducidad Se caduca el día 20... o sea, el día 31 de diciembre de 2029 Pero el... el banner por cristales, ¿vale? Se va... justo creo que aquí sale más rápido Se va justo en 16 horas Entonces, vamos a comentar un poquito Cómo fue las veces anteriores con los Master Pack Summon, ¿vale? Para que nos hagamos una pequeña idea De cuánto tiempo vamos a tener que esperar Para así poder ver este Master Pack número 4, ¿vale? Entonces, he abierto por aquí todísimos los banners, ¿vale? Para que tengamos una muy buena referencia Y nos podamos hacer una idea de qué banners pueden llegar a entrar Y qué banners no pueden llegar a entrar Y bueno, vamos a empezar con el tema de las fechas Que es lo más... tosco, ¿no? El Master Pack número 1 llegó el 19 de septiembre, ¿vale? Y se fue el día 30 de enero de 2019, ¿vale? Un banner que duró bastante Estamos hablando del de cristales, ¿ok? No estamos hablando del de tickets Sino que estamos hablando del que funcionaba por cristales Y... Si nos fijamos en la fecha, ¿vale? Se fue el día 30 de enero Y el Master Pack número 2 empezó el día 19 de enero O sea que realmente podíamos tirar Single Summons al Master Pack número 1 Y podíamos tirar Single Summons al Master Pack número 2 Ahora bien, el Master Pack número 2 Se fue el 10 de el mes número 6 Que ahora mismo no sé qué mes es... Creo que es junio, ¿no? Sí, se fue el día 10 de junio Para el aniversario, ¿vale? Más o menos fue para el aniversario Y el siguiente, ¿vale? El Master Pack número 3 Empezó en septiembre, ¿vale? Empezó en septiembre O sea, una pedazo de locura O sea, fue muy, muy, muy vasto Esto, ¿no? Realmente empezó en septiembre Después de cuántos meses sin el Master Pack por Summons O sea, después de 3 meses, ¿vale? 3 meses Entonces, el Master Pack número 3 Yo realmente, siendo realista Lo espero para el aniversario, ¿vale? Es decir, para de aquí 3 meses también, ¿no? Vamos a tener todo el mes de abril Sin el Master Pack número 3, ¿vale? Sin poder tirar Single sin el Master Pack número 3 Vamos a tener todo el mes de mayo también Y vamos a ir ya a tener para el mes de junio, ¿vale? Vamos a tener que esperar realmente dos meses completos Bajo mi punto de vista, ¿vale? O sea, aquí tenéis las fechas De los banners anteriores Entonces, como no está siguiendo ningún patrón Muy, 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 eh... Marcado, ¿vale? Como tampoco hemos tenido el Master Pack número 4 Antes de que se vaya el Master Pack número 3 Pues yo creo que Lo que va a ocurrir es eso, ¿no? Que quizás... Yo creo que sería una muy buena manera Empezar el aniversario Teniendo un Master Pack número 4 Empezando a recibir tickets del Master Pack número 4 Y aparte, pues, tener el banner este De una multica a día, ¿no? Estaría genial Ahora bien ¿Qué contenido podríamos esperar En el Master Pack número 4, ¿vale? Yo creo que ese Master Pack número 4 Un número 4 puede llegar a ser Un pelín especial A comparación a los demás Ya que... Creo que van a empezar a meter personajes De Legend Rising 1, 2, 3, 4, ¿vale? Los primeros banners de Legend Rising Y quizás algún personaje exclusivo De Step Up Banner, ¿vale? Pero de los Step Up Banner, obviamente Súper, súper antiguos También con la mecánica del Zenkai Seguramente el Master Pack número 4 Pueda tener algún personaje Así un pelín también más exclusivo Y rollo Super Saiyan 2 Gohan El Broly de Movies, etc, etc, etc Estos personajes que salen tan y tan y tan poco Quizás en este nuevo banner Del Master Pack número 4 Pueden llegar a tener Un poquito más de protagonismo Entonces, en el caso de que eso no pase Que yo creo que sí Ya que los Zenkai sirven para eso, ¿no? Para poder reusar Tanto para la gente que juega al juego Como también para los developers del juego Para poder reusar los personajes Antiguísimos, ¿no? De los personajes súper, súper antiguos Pues, yo que sé Ahora te ponen un Broly azul De principal del banner Y realmente es un pepinazo, ¿vale? No es en plan de Ojo, el personaje viejo, ¿no? Es decir, no Es que realmente está muy, muy, muy bien Entonces, el Master Pack número 1, ¿vale? No lo vamos a poner a parar en detallitos O sea, os voy a enseñar todos los banners que hubo Para que nos hagamos una pequeña idea Fren el Master Pack número 1 Tuvimos un total de 16 personajes Creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Tuvimos un total de 16 personajes, ¿vale? Creo que es el número que se repite todo el rato en los Master Pack Y tuvo un total de un banner De dos banners Tres banners Cuatro banners Cinco banners Y ya está, ¿vale? Tuvo un total de cinco banners, ¿ok? O sea, cinco banners que tuvimos al principio del juego Directamente creo que salieron todos En plan, muy, muy, muy seguidos, ¿vale? Los tuvimos por aquí Así que Eso va a ser más o menos Lo que vamos a tener en cuenta, ¿vale? Como veis en el Ultra Space número 4 Ahí, pues, ya esto fue parte de el Master Pack número 2 ¿Vale? Entonces, nos hemos quedado Dieciséis Sparkings Cinco banners, ¿ok? Entonces Aquí cerramos el Master Pack número 1 Y nos dedicamos a centrarnos en el Master Pack número 2 Otra vez Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, ¿vale? Doce personajes Pero luego nos repitieron Cuatro personajes del Master Pack número 1 Así que también hacen un total de dieciséis Pero ya los personajes nuevos No son tantos, ¿no? Como tiene que ser realmente el Master Pack número 1 Pues obviamente es el que más contenido nuevo va a tener Y el Master Pack número 2 Pues ya va a empezar un poquito a filtrar el asunto Entonces Aquí tuvimos El Ultra Space Tensummon número 4 ¿Vale? Un banner El cinco Ya serían dos banners Tres banners Cuatro banners ¿Vale? De cinco banners hemos pasado a cuatro ¿Ok? Pero igualmente seguimos ahí on point ¿Ok? Doce personajes nuevos Cuatro personajes repetidos Y todos estos Ultra Space Tensummon Ahora vamos a ir con el número 3 ¿Vale? El Master Pack número 3 Que es el que tenemos disponible aquí Y ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete, ¿vale? Catorce personajes nuevos Y luego tenemos por aquí también Que tenemos cuatro personajes extra ¿Vale? O sea, tenemos un total de dieciocho Sparkings En vez de dieciséis Así que Aquí hemos subido un poquito más El porcentaje Bueno, no hemos subido más el porcentaje Realmente lo hemos bajado Pero bueno Estamos en dieciocho Sparkings En el banner Pero lo que nos interesa a nosotros Es saber cuántos banners ¿Vale? Porque realmente Los banners sí que se están ahí Repitiendo el asunto ¿No? Entonces tenemos por aquí El Ultra Space Tensummon número 8 Número 9 Número 10 Número 11 Y creo que este ya sería el último ¿Vale? El número 12 Exacto Serían También otra vez Cuatro banners ¿Ok? Cuatro banners Y luego cuatro personajes repetidos ¿Ok? Entonces Aquí vendría la chicha Chavales Yo no sé si estáis ready Para ver Eh... La potencia Que puede llegar a tener El Master Pack Número 4 ¿Vale? El Master Pack número 4 Vamos a poner que son Cuatro banners ¿Vale? Eh... Y vais a ver que nos van a faltar Muchos personajes ¿Vale? Porque como bien hemos contado aquí En el Master Pack número 1 Eran 16 personajes En el Master Pack número 2 También eran 16 personajes Y luego en el Master Pack número 3 Han sido 18 personajes Pues bien Primer banner Que debería de entrar En el... En el Master Pack número 4 Pam Ultra Space Time Summon Número 13 Vegetta Personaje Super top Hasta el día de hoy Que ha salido Broly Eh... En el equipo de Movies ¿Vale? Y tendríamos aquí Tres personajes ¿Ok? Vamos a ir haciendo la cuenta De personajes Y de banners ¿Ok? Entonces aquí vamos Tres y uno Luego Eh... Gohan Super Saiyan del futuro Gohan de futuro transformable Y Goku Black Sería segundo banner Con dos personajes nuevos Ya serían un total De cinco personajes En dos banners Tercer banner Que sería el Ultra Space Time Summon número 15 Ya serían tres banners Y siete personajes Y luego tendríamos por aquí Este pepinazo De banner ¿Vale? Este Gohan Un fijo en Movies Este Bojack Un fijo en Movies También obviamente contando Los extremes correspondientes ¿Vale? Que tendríamos unos extremes Bastante, 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 bastante Bastante, bastante tochos ¿Vale? Tendríamos personajes Bastante, bastante tochos Pero esto lo que haría Sería tener Cuatro banners ¿Vale? Y un total De Muy poquitos personajes ¿Vale? Porque realmente Estos son Eh... Sí Dos personajes Cuatro personajes Siete personajes Nueve personajes Esto queda lejísimos De los dieciséis Dieciocho Que hemos tenido En los anteriores Banners Entonces Eh... Quizás Pueden llegar a añadir Este Tapión y Bardock Quizás Podría estar en el bombo Pero eso igualmente Nos colocaría Con muy pocos personajes A comparación De los últimos Master Pack ¿Vale? Eh... Y ya tendríamos Un total de cinco Banners Completos Entonces Ya que había puesto A Gogete y a Nemba Me parece demasiado Actualizado Aunque podría llegar A entrar ¿Vale? Podría llegar a entrar Ya que en cuanto A número de personajes Pues podríamos meter Entre Space Time Summon 19 Y podríamos poner También el 20 Si queremos ¿No? Mira, no Por aquí nos hemos saltado El 17 Eh... Que el 17 Si no recuerdo mal Debería ser El de Freezer Yes Eh... Nos hemos saltado Este banner De por aquí Que también Podría llegar a entrar Eh... En cuanto al número Que estamos hablando De personaje ¿Vale? O sea, realmente Mira Cinco banners ¿Ok? Tres personajes Cinco personajes Siete personajes Once personajes Y con esto Ya tendríamos un total De 13 personajes Estaría bastante bien Porque así luego Podrían repetir Otros cuatro personajes Pero yo creo que Eh... Este de Freezer Y Cooler No va a llegar A entrar Es decir Ni Tapión Ni nada por el estilo Vamos a tener Estos personajes Que van a ser un total De 11 personajes No, 11 o 9 Bueno, 9 Y luego Algún que otro personaje De... Que tenga El Zenkai ¿Vale? Esperemos que no sea Goku del inicio Porque ese personaje Ya ha estado En todos lados Pero estaría bastante bien Que fuese algún personaje Un pelín más exclusivo De... De banners Rollo Step up banners O Legends Ultimate Movías así ¿Vale? En plan Banners un pelín más Especiales ¿Ok? Sin más En plan De personajes de Legend Racing Estaría muy 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 bien Que nos empezasen A poner en los Master Packs Pero obviamente Personajes de Legend Racing Pues antiguos ¿No? Como podría ser Mr. Satan Y el Demon King Piccolo ¿Vale? Como podría ser también Bardock El Goku este ¿Vale? Como también podría ser Goku Super Saiyan 3 Majin Vegeta Goku Black ¿Vale? Personajes De ese rollo Me estoy refiriendo ¿Vale? El banner de Broly No sé dónde lo han movido Pero creo que El banner de Broly Claro es que Como lo repitieron Para el aniversario Exacto Debería estar por aquí Pero bueno Un banner así En plan Estos tres personajes Deberían de estar Yo creo que al caer Gogeta y Anem Cositas así por el estilo Yo creo que nos rellenarán Este Master Pack Número 4 Así que nada Chavales Decidme que pensáis Al respecto de todo esto ¿Vale? Ya que tiene bastante Bastante Traya Yo vuelvo a insistir Creo que eso no lo van a poner Hasta por lo menos El aniversario Incluso más Así que todavía tenemos tiempo Para estar tranquilos Seguir dándole caña Al Master Pack Número 3 Que como veis Pues siguen dando Una barbaridad de tickets ¿Vale? Tengo 7 Sparkings Garantizados aquí Tengo por aquí 185 tickets Y del Master Pack Número 2 Que siguen dando Todavía cosas ¿No? Así que tendremos Que seguir aprovechando Las oportunidades Que nos brinda El juego Para conseguir personajes Que aunque sean viejos Sabemos que tarde o temprano Van a acabar siendo Bastante 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 Útiles Así que nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis dejar un like O flama ¿Vale? Si son los fracos Y estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro De un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Ocan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ay!